Para nosotros es un honor poder compartir con todos vosotros y vosotras. También antes de empezar, un pequeño recuerdo. Hay mucha gente que la conocía a nuestra antigua secretaria general, Isabel Payares, que nos dejó el pasado mes de junio. Y después dicho esto... Dicho esto, intentándonos ser muy extenso, quisiera hacerles una pequeña exposición de la situación en nuestro país. Creo que es importante los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro país los últimos años, en referencia al proceso de independencia, también del sindicalismo en nuestro país, la situación social y económica y de las propuestas que tenemos. Obviamente, como muchos de ustedes saben, los acontecimientos que sucedieron en 2017 en Cataluña, junto con el otro proceso que está bastante desarrollado en Europa de soberanía, que es Escocia, han marcado la agenda política tanto del Estado español como de la Unión Europea y el debate sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y digo que, en ese aspecto, nuestro país, Cataluña, está en un momento más elevado de desarrollo, no de avance, porque los procesos de soberanía pueden tener avances y retrocesos, pero junto con Escocia creo que la importancia de esos procesos tiene un impacto con las demás naciones y procesos de transformación social que hay en Europa y en el resto del mundo. Como ustedes saben, ese proceso de 2017 acabó con el uso de la violencia, el encarcelamiento y el exilio por parte del Estado español de dirigentes políticos y actualmente de más de 3.500 personas que están o ya enjuiciadas o van a tener juicio por la participación durante el referéndum por la independencia de Cataluña, que votó el 44% de la población, siendo un referéndum donde se intervino con una violencia nunca vista en la Europa Occidental, con más de 1.100 heridos en los colegios electorales. Ese proceso de soberanía proviene de un acumulado histórico muy largo, que no me voy a extender ni mucho menos, pero viene dado porque Cataluña en el siglo XXI intentó buscar o hacer el último intento de encaje con el Estado español para que fuese reconocida como nación y la capacidad de decidir en aspectos básicos de nuestras vidas. Esa propuesta que hizo Cataluña en estatuto, que fue aprobada por la mayoría de la población, fue tumbada por el Estado español, por el Tribunal Constitucional y eso conllevó a que políticamente, junto con la crisis de 2018, 2018, 2008, que es una crisis, obviamente una crisis del capitalismo, es una crisis mundial, se tradujera en que del 20% de la población que había apoyado históricamente la independencia de Cataluña nos acercáramos a un 50% de población. Ese escenario político, esa mutación del panorama político en Cataluña, donde la mayoría o una parte importante de los partidos políticos, tanto de las opciones de derechas como de izquierda, apoyaran a la independencia, no se tradujo en el campo sindical y, desde nuestro punto de vista, esto es uno de los factores que se puede deducir de la situación en que estamos en este proceso de soberanía en Cataluña, que es un proceso de retrocesos y avances, pero más desarrollado que en otros países. Y en eso me refería a que las expresiones sindicales en Cataluña, expresiones sindicales que son sistémicas, que son las mismas que mayoritarias en el Estado español, excepto en Galicia y en Euskal Herria, no acompañaran las propuestas, las ansias, los anhelos de libertad e independencia de Cataluña. Y aunque ahora nuestra expresión sindical, el sindicalismo de la intersindical, que es un sindicalismo independentista, feminista y de clase, está creciendo, podríamos decir que vamos un poco tarde, pero ahí viene un poco la explicación, la justificación de mi intervención de la necesidad de un sindicalismo de transformación, de un sindicalismo que pueda hacer propuestas de justicia social y protección social para las mayorías desde la perspectiva de que es una vía de construir la República Catalana. El contexto económico de Cataluña también nos lleva a concluir que la necesidad, obviamente en Cataluña, como en el resto del mundo, de tener expresiones que sean realmente transformadoras, de sindicalismo de contrapoder, de sindicalismo de dignidad, son más necesarias que nunca. Estamos actualmente en Cataluña con un modelo productivo basado en el turismo y la construcción cada vez más. En 1974 el 45% de la producción del sistema productivo de Cataluña estaba basada en la industria. En 1997 era solo el 25% y actualmente ya es solo el 19%. Un ejemplo de ese modelo, si algunos lo han seguido, es la propuesta de hacer un aeropuerto en Cataluña siguiendo ese modelo, que es el modelo del turismo low cost y el turismo de los salarios bajos en vez de un turismo basado en el valor añadido, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación. Y ese es el modelo que el Estado español impone con el acompañamiento de ese sindicalismo sistémico y por eso la necesidad de tener expresiones sindicales que puedan hacer frente a esas propuestas, porque llevamos 40 años de pérdida de derechos. Todos lo sabemos, las reformas laborales, los apoyos de los sindicatos estatales sistémicos a la reforma de las pensiones que nos están proponiendo para que trabajemos más años y por menos dinero, el apoyo a la subida que ha hecho ridícula y risoria al salario mínimo interprofesional, sabiendo cuáles son las necesidades económicas y sociales de la población cuando con ese importe no se puede pagar ni el alquiler en la mayoría de ciudades grandes y ahí recae la necesidad. Y también entendiendo otro elemento importante que esa crisis, ese desmantelamiento de los derechos laborales y sociales ha llevado que actualmente el 14% de la población activa trabajadora, ya no la que está sin recursos o en paro, está en la pobreza, no puede subsistir y no puede llegar al día a día cuando son unas cifras que son realmente escandalosas, además de las cifras de paro que tienen dos dígitos en comparación con los países del entorno. Por eso la necesidad de construir y de hacer las propuestas desde un sindicalismo, como decía antes, que sea de dignidad, de transformación y de contrapoder para, sobre todo, desde nuestra perspectiva, una perspectiva que creemos que necesita de cambiar del marco político, un marco político actual que es el del Reino de España, que es un marco político que no permite hacer los cambios sociales ni el reconocimiento nacional y de derechos culturales que tenemos como pueblo para poder explicar en el día a día, en los centros laborales, en las calles, que la justicia social está estrechamente ligada a la independencia de nuestro pueblo. Es un acto de pedagogía continua para decir que el modelo sindical que hemos tenido durante estos últimos 40 años no sirve y lo que hace es que perdamos derechos y perdamos bienestar colectivo y protección social para las mayorías. En ese sentido, creemos que, además de hacer este tipo de proclamas, de proponer nuestras ideas sociopolíticas, necesitamos bajar a la calle y hacer propuestas que sean valientes y que sirvan para afianzar el sistema público de protección social y que podamos explicar a la gente que tenemos un proyecto para nuestro país y que ese proyecto es en forma de república catalana y que queremos que sea feminista y de derechos sociales. En ese aspecto, nosotros trabajamos en tres ámbitos importantes. Un elemento muy esencial que ya habéis comentado muchos de vosotros es acerca de qué modelo productivo queremos. Queremos un modelo productivo que sea sostenible, con valor añadido, como decía antes, basado en la innovación, en el desarrollo, en la investigación, en salarios dignos, también para la gente que está peor, pero también en salarios altos para todos los sectores que no estén basados en este modelo de los parques temáticos y del turismo. Una economía basada en la economía circular y que vuelva a basarse también en la industria, en la manufactura local, sostenible y verde. Otro campo que necesitamos trabajar es acerca de los derechos laborales. Creemos que es muy importante que se ponga sobre la mesa, aunque va a costar mucho, el tema de la reducción de la jornada laboral. Ya se están haciendo algunas propuestas con mucha trampa en varias empresas. Lo habéis visto en Desigual y en otras empresas que están hablando de reducir la jornada laboral, pero reduciendo el salario. La reducción de la jornada laboral es una de las herramientas que tenemos más importantes para hacer frente a la digitalización, a los nuevos retos globales que tenemos, reducir el paro, que es en nuestro país muy alto, y repartir la riqueza que es colectiva y es la de todos. Ese debate va a costar mucho. Obviamente, si hace 100 años pasábamos de las 12 o 13 horas a las 8 y parecía que era una catástrofe, imagínense ahora cuándo vamos a proponer que queremos trabajar solo 32 horas. Otro aspecto importante para nosotros son los salarios. Ya no solo el salario mínimo interprofesional, que es discusorio ridículo y no se corresponde a nuestra realidad socioeconómica, sino los salarios. No podemos estar con gente, CEOs de grandes empresas que están cobrando 1.4 millones de euros anuales cuando hay gente que está cobrando 1.000 o 1.100 euros en una empresa. Los salarios mínimos sirven para empujar al resto de salarios de los trabajadores y sirven evidentemente para dinamizar nuestra economía local. Y el último punto que creemos que es otra de las bases del proyecto, tanto de nuestro país, pero desde el punto de vista de construcción de una república catalana, una república catalana que es para todos, tiene que ver con un elemento caudal, que son las pensiones. Entonces, estamos siguiendo el debate de las pensiones que está llevando a cabo el Estado español, con los que habéis seguido un poco el caso, con el factor de la sostenibilidad, que sirve para que cada vez se tenga menos dinero y lo van a cambiar con el factor, el mecanismo de equidad intergeneracional, que va a ser un poco lo mismo, además de que nos quieren hacer trabajar hasta los 67 y hasta dice el ministro de Seguridad Social hasta los 75. Y esto es un elemento que debe ser irrenunciable y que los sindicatos sistémicos siguen apoyando. En este mundo hemos venido para vivir y no para trabajar y en todo caso trabajamos para tener cierta dignidad, pero no podemos aceptar que nos lleven hasta casi a la tumba trabajando hasta el final. Y el último punto es acerca de los servicios públicos. Todos sabemos cuál ha sido la ofensiva desde que Thatcher y Reagan en los años 80 empezaron a transmitir esa idea de que el Estado se tenía que desmantelar y en parte lo consiguieron. Y los experimentos que hubo, por ejemplo, todos lo sabemos, en Chile y todas esas prácticas neoliberales que han conseguido instalar durante estos últimos 30 años. Y por eso uno de los elementos que seguramente todos coincidimos es de la importancia de los servicios públicos, pero no solo que los servicios públicos se entiendan como un elemento de que la sanidad y la educación o esos mínimos deben estar cubiertos. Debemos entender los servicios públicos y el sistema de protección como un elemento integral que abarque al máximo de sectores de la sociedad donde vivimos. Y un ejemplo claro es que a través de esa escuela, de esas teorías neoliberales, cada vez más administraciones públicas se han dedicado a externalizar servicios, a privatizar empresas o a recortar o a buscar formas encubiertas, como también lo es en parte la nueva reforma de las pensiones, que en parte es un intento de privatizar ese sistema público de las pensiones. Pero en los servicios públicos, en el sistema de protección social, es uno de los elementos caudales para que nosotros podamos construir y podamos mantener unos mínimos de protección social. Y debe ser una de las líneas rojas que no debemos superar y que desafortunadamente tenemos en el Estado español la mala experiencia de que los sindicatos sistémicos acaban firmando todos esos acuerdos que van en detrimento del conjunto de las mayorías sociales. En todo caso, no me alargo más, porque si no se hace muy pesado. Muchas gracias y adelante a todos. Gracias. 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 Gracias.